Y ya volvemos a Cámodo País y tenemos el enorme honor de recibir a don Enrique Iglesias. Si hablamos de don Enrique, hablamos de presidente, primer presidente del Banco Central del Uruguay, pero además de una persona con la que se ha hablado de paz mundial, de cooperación internacional, un referente del BID, también de nuestra política de relaciones exteriores, pero sobre todo un ser humano, ¿verdad?, que nos guía de alguna forma en un camino de construcción de paz, de diálogo entre las naciones. Mucha historia, pero también mucho presente, porque ya lo tenemos aquí con nosotros al gran contador Enrique Iglesias. ¿Cómo le va, Enrique? Un gusto. Mucho gusto estar con ustedes aquí en esta mañana. Muy honrado que me invita. Muchas gracias. Vio que no le hicimos una presentación muy larga, porque don Enrique dijo que no sea muy extenso, porque a él no le gusta que digamos que tuvo... Porque si es muy larga, se paga saber mi edad, entonces... Ah, es para... Entonces no le pregunto qué... ¿No le gusta decir la edad? ¿No le gusta decir la edad? No, pero la digo, sí. 92 pirulos. Bueno, por eso hay un currículum extenso, ¿no? Eso explica también muchas cosas. ¿Cómo? Y perdone que voy a ir lejos en el tiempo, ¿no? Sí, imagínate. Imagínate. En aquel año en el que usted llegó al Uruguay, ¿tiene referencias? Usted era muy chiquito cuando llegó desde Asturias. Viene de tres años, en el año 34. Yo nací en el 31 o 34. Mi padre había venido en el 31 para ver si hacíamos vida aquí. Finalmente había ahorrado unos pesitos y logró armar un pequeño almacén. Entonces pudo venir mi madre y el nene que era yo. Y el nene, ¿hay algún recuerdo o algo que su madre le contara de ese viaje que duró casi un mes en un transatlántico? Bueno, en esa época, sí. Lo único que recuerdo bien es que estando en el Atlántico, parece que llamaron a todos los pasajeros a ir a la borra, a ver el mar, y pasaba el cepelín, el gran cepelín. Yo no sé si era después de venir a Montevideo, de venir por aquí o yendo para que vean la impresión que era de regreso. Pero aparentemente eso le impresionó mucho porque bajó el cepelín y saludaba muy cerquita a la gente que estaba en la cubierta. No, estaba una emoción. Yo no me acuerdo yo, por supuesto. Tres años, sí, sí. ¡Qué momento! Sí, bonito, ¿no? ¡Qué momento! Y eso pasa... Mi madre me impactaba. Y su mamá nunca había subido a un barco, y menos de ese característico. Por supuesto, por supuesto, ¿no? En aquella época somos del norte de España, un pequeño pueblito asturiano, un hermosísimo pueblo que se llama Arancedo, al cual yo voy a menudo cuando puedo porque es un pueblo de 200 personas, tampoco es que estemos hablando de Salto, ¿no? Claro. Pero un pueblo muy agradable en las montañas, un pueblo de agricultores, donde nací. Así que, origen asturiano. Se viene para acá con tres años y ya en poco tiempo empieza a trabajar. No, no, empecé a estudiar primero. A estudiar primero. En la escuela. En la escuela. Pero a los nueve ya hacía las cuentas del almacén. Sí, después ya empecé a sumar las libretas del almacén. ¿Ese fue su primer trabajo? Sí, un buen tiempo. Yo trabajaba en la almacén de mi padre, distribuía las mercaderías a los clientes. Y yo era el intelectual porque sumaba las libretas. A mí me gustó mucho una cosa que usted dijo una vez, que era que tenía una buena idea de cómo era la economía del barrio. Porque usted llevaba los números. Era una vida muy solidaria. Yo recuerdo, es decir, a nosotros, yo siempre digo que yo no me hice uruguayo. Me hicieron uruguayo. Me hicieron uruguayo los clientes, los amigos y sobre todo la solidaridad del barrio. Yo voy a hacer un cuento que lo he hecho mil veces, pero lo voy a hacer una vez más. Cuéntela. Nosotros llegamos en agosto del 34. En el pueblo no había tradición de reyes. Es decir, yo qué sé, eran todos católicos. Y no tenían la menor idea de que había que regalar, que Papá Noel regalaba algo al niño. Bueno, por supuesto, no estaban preparados con nada para el 6 de mañana. Sin embargo, cuando yo salí a la puerta, alguien del barrio que no sé quién fue, dejó un balde de playa con una palita. Quiere decir que los reyes, el rey mago pasó por mi casa esa noche. Ese es un gesto simpático de la sociedad uruguaya. Esa es una de las cosas que yo no voy a olvidar nunca. Qué hermosura. Y me hicieron pasar reyes porque pasó realmente de que Papá Noel había estado ahí. Había estado allí en la puerta de ciudad. ¿Cómo le quedó esa enseñanza? Porque es un símbolo del Uruguay y un símbolo del barrio. Era en el fondo una gran familia, ¿no? Y para mí fue muy importante. Por eso digo, a mí me hicieron uruguayos. Me hicieron uruguayos el barrio, la escuela, las amistades. Por eso me siento tan uruguayo como el mejor. Y esta señal del trabajo, ¿no? Desde chico, esto de tener el cuidado del almacén, que obviamente tenía ciertas responsabilidades. ¿También le generaba algún reproche de su familia? Si, por ejemplo, las cuentas no iban bien o si no vendía lo suficiente. Es decir, ¿había exigencia en su casa con el tema del almacén? Sí, ¿sabes una de las cosas que pasaba? Ya en el otro almacén, compramos uno después en La Reñaga y Asilo. Mis padres, yo trabajaba, mis padres trabajaban todos los dos, de mañana y de tarde. Pero al mediodía descansaban con la comida. Y yo me quedaba a cargo de atender el mostrador. La gente, pero me llevaba a los libros. Yo era muy traga. Entonces, como se decía, llevaba los libros. Entonces, la gente llegaba y me decía, no, Enrique, seguí estudiando. Vengo más tarde. Con lo cual, mi padre, cuando se levantaba, decía, pero yo no veníamos nada. Y no, la verdad. A la hora que usted estaba... El barrio ayudaba a estudiar. Bueno, pero en fin, son cuentitos. Qué cosa hermosa. Enrique, ¿y usted siempre tuvo un amor especial por la ópera? Sí. ¿De dónde vino eso? Empecé con la zarzuela. Me vino por la zarzuela. Ah. Había una radio aquí que se llamaba Radio Femenina que transmitía música clásica. Y ahí empecé a oír y me empecé a acostumbrar el oído. Y después, a partir de ahí, la cultivez. Y me gusta mucho. Porque no era tradicional en su casa. En su casa se escucharía algo de música española. No, ni siquiera la zarzuela. Claro. Básicamente, el canto español, el cante hondo, el cante... Eso. Pero yo tenía la radio y con eso me fui habituando. Usted la escuchaba de cerquita, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no le dijeran que estás escuchando. Sí, no es gozada porque no gustaba mucho la casa. Eso. Había que escucharlo medio escondida porque se escuchaba escuchando. Así es. O sea que era multifacético ya de chico porque estudiaba, también daba una mano en casa, le gustaba esto de la ópera. Ahora, el tema de los números, ¿en qué momento surge? Porque en el Macek usted aprendió algo. Fui al liceo, me fui muy bien, muy contento en el liceo. Y después tenía que elegir. Y ahí había varias opciones. Incluso aparecía química por ahí. Mi padre quería que yo fuera químico farmacéutico. Yo prefería, quería salir del mostrador de madera, mostrador del mar, de vidrio. Es una opción. Yo como que no me gustaba demasiado y opté por ciencias económicas. Y al llegar a la facultad, en el primer año me encontré con las lecciones de economía que me cautivaron enseguida. Yo un poco tiempo empecé a dedicarme a la contabilidad y a la administración porque trabajé en un banco muchos años, pero a profundizar un poco el conocimiento económico. Y además que no todo el mundo tenía la oportunidad de estudiar en esa época, ¿no? No era quizás tan común. Bueno, sí. El país siempre fue muy abierto. Era todo gratuito. Es decir, no era igual en otras partes del mundo. Nosotros a veces no valorábamos lo que tenemos y lo que hicimos. Era muy importante. Aquí la universidad era gratuita. Eso es un hecho que los que conocemos un poquito, lo que pasa en otras partes, es un hecho excepcional. Así que con poco de tiempo y ganas realmente uno se podía meter dentro del sistema y así fue. Aparte usted estudiaba y seguía trabajando en el ambiente familiar. Sí, yo tenía que ayudar, claro, claro. No era cuestión de que vas a estudiar y dejas de trabajar. No, te ayudaba en la almacén de mis padres. Mi padre además no quería que yo trabajara porque quería que me dedicara al estudio. Mi padre tenía un concepto, una formación muy pequeña, pero él sabía que había que mechar cosas, ¿no? Entonces Chiquilín me hizo aprender dactilografía, taquigrafía, inglés. Me echaba cosas para defenderme en la vida por si no llegábamos al título, ¿no? Y llegamos. Hablaba del inglés recién. ¿Cuántos idiomas habla usted? Y hablo varios idiomas. Habla muchos y muy difíciles algunos. No, no, no. Yo hablo muy bien el francés, el italiano, el inglés, por supuesto. El español. ¿Cuál le costó más? A usted que no le cuesta mucho los idiomas porque sabe muchos. Pero ¿cuál le costó más de todos? ¿Cuál le resultó más? El ruso. Yo estudié un poco de ruso. ¿Ruso? A mí me gustaban mucho los idiomas. ¿Qué le dio por estudiar ruso? Porque había que, había, yo tenía varios, tenía que elegir entre alemán y ruso. Yo me gustaba mucho acumular idiomas, siempre me gustaron. Y digo, alemán si uno habla inglés se defiende muy bien, pero ruso, entonces, pedí un poquito de ruso. Hablaba un poquito, ahora ya. Llegó a hablar allí con Gorbacho, incluso, ¿no? Sí, bueno, bueno, sí me podía entender y yo puedo entenderme así, unos saludos cordiales. Está muy bien. Eso es muy interesante. Y en esta carrera, bueno, que usted estudia ciencias económicas, hay una cosa que a usted le va a dar más cosita a contarla, pero yo quiero que la cuente. Fue el momento en el que usted se recibe, el último examen. Fue un montón de gente a ver su último examen. Sí. ¿Cómo fue ese momento, don Enrique? Bueno, se puede imaginar, muy emocionante. Sobre todo, gente muy amiga, que era amigo, básicamente, más que otra cosa, ¿no? Fue muy simpático y, bueno, la universidad de... Usted aprueba ese último examen con honores. Y usted no lo va a querer decir, pero yo quiero. No, me hicieron, yo tuve la medalla también, me había, en esa época se daban medallas. Exacto. Me dieron la medalla de ese año. ¿Qué sintió su familia? ¿Qué sentía su familia en ese momento después de esa historia, verdad, de venir con tantas dificultades y que de pronto un hijo como usted, su hijo mayor, más allá de que usted tuvo otro hermano y tal, pero en su caso, ¿qué era para la familia que un hijo se recibiera de esa manera en Uruguay, terminar una carrera y tuviera por delante un futuro? Bueno, yo sé que estaban muy satisfechos, nunca los mostraba, porque los españoles son muy parcos, se han demostrado aspectos y este tipo de satisfacciones, pero yo sé que mi padre estaba muy contento. ¿Y su mamá? Sobre todo, mi padre estaba muy contento y mi madre igual. ¿Y su madre ha sido de alguna forma alguien que usted, por quien siente algo? Sí, fue, yo me quedé tres años con ella en la casa de mis abuelos en España. Claro. Mientras que acá hacían bien para venir. ¿Casi no conocía a su papá? Casi no lo conocía, es decir, no lo conocía. Se fue cuando yo tenía, yo nací en julio y se fue en noviembre, así que no lo conocía. O sea que ahí esa relación... Hicimos ahí, tuve que hacer la amistad con mi padre. Tremendo. Ahora, otro de los temas cuando uno repasa ese extenso currículum del que hablábamos hace un ratito nada más, es que usted fue el primer presidente del Banco Central aquí en nuestro país. Yo no sé si la gente lo recordará, si lo sabrá, pero en todo caso lo traemos a colación de nuevo al tema. ¿Cómo fue ese día que lo designaron? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se acuerda? No, pero eso está precedido por un hecho muy importante que hubo en el país. No sé si usted, el presidente Kennedy creó un programa que se llamaba la Alianza para el Progreso, que se hizo aquí en Montevideo, en Punta del Este, lanzamiento en el año 61. Como resultado de ese interés de Estados Unidos en América Latina, que estaba mal en América Latina, estaba con problemas, creó una cosa que se llamaba Alianza para el Progreso, famoso programa, que consistía en que los países hacían un programa completo de desarrollo económico y sobre todo que le pudiese dar énfasis a los temas de la reforma agraria, a los temas de la salud, en fin, a los temas sociales. Esa era la idea. Nosotros hicimos, el país puso en marcha una comisión, que se llamaba CIDE, donde participaron cientos de personas literalmente, e hicimos un gran plan de desarrollo que se llamaba el plan de la CIDE, y ahí decía las cosas que nosotros creíamos, en fin, los expertos creíamos que había que modificar y era complementar con algunas cosas que faltaban. Faltaba un banco central, faltaba el presupuesto por programas, faltaba la oficina de planeamiento y presupuesto. Entonces hicimos una serie de... Todas esas recomendaciones las tomaron los partidos políticos, algunos de ellos cuando se reforma la constitución del 65. Entonces, en el 66, ahí se crea, aparece, vuelve la presidencia, antes había un consejo de Estado, y se crean varias instituciones. Una de ellas es el banco central. Lo que habíamos recomendado en el plan, se incorporó y se creó el banco central por constitución. Claro. Y qué importante esto que nos está diciendo de aquel primer plan de desarrollo que tuvo el país, que fue muy importante. Ahora, usted con la mirada desde ahora, y que tenemos la bendición de tener su mirada de todos esos años, usted ha visto gran parte del desarrollo, ¿no? De la evolución de este país. ¿Cómo ve hoy el país en relación a aquello que ustedes planificaban a largo plazo en aquella propuesta? Ah, decididamente mucho mejor. ¡Qué bueno! Sin duda. Es decir, el país en todos los planos, pero creo que sobre todo en el plano institucional, hoy tiene un excelente banco central, tiene una oficina de planeamiento y presupuesto, tiene el presupuesto por programa. En fin, institucionalmente fue uno de los grandes avances del país en todos los últimos 30 o 40 años. El Banco Central es otro país. Se ha modernizado la gestión pública, aquí hay una gestión pública seria, y eso tiene transinstituciones. Yo digo, el Banco Central es un valor muy respetable, muy serio, y es una gran institución en todas partes, pero en nuestro país también. Y eso fue nación en ese momento. Y no había banco central, a pesar de que se crearon en muchos países de América Latina, porque el Banco República era muy prestigioso. Entonces la idea era, ¿para qué queremos un banco central cuando el Banco República y sus departamentos de emisión llenan las funciones del Banco Central? Ese conflicto, ese debate duró años, desde los 30 para adelante se discutía, y no lograba la mayoría. ¿Cómo salió el paquete que se recomendó, salió el Banco Central? Ahora, fíjese que esto que usted dice del concepto de que no había banco central, hoy vuelve a la actualidad política del otro lado del charco, ¿no? Porque el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, plantea justamente eliminar el Banco Central. ¿A usted qué opinión le merece? ¿Tiene algún análisis? Sí, mire, el Banco Central solamente en tres países no hay bancos centrales, pero el Banco Central es fundamental porque es, por una parte, el que emite la moneda. Si usted quiere tener una moneda propia, tiene que tener un punto para emitirla, y eso es el Banco Central. Y después tiene que tener el control de bancos. Bueno, él dice que no quiere emitir más moneda. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve. Vamos a ver hoy qué dice. Usted también, bueno, es muy conocido por toda esa trayectoria de 17 años frente al Banco Interamericano de Desarrollo, un gran banco de desarrollo para América Latina. ¿Cómo evolucionó América Latina en esos 17 años? Fueron años muy interesantes, grandes crisis, tuvimos crisis importantes en toda América Latina, la famosa crisis de la deuda, que fue muy dura, y la crisis de los países de menor desarrollo relativo. Nosotros, junto con el Banco Mundial, perdonamos muchos miles de millones de dólares a los países más endeudados y más pobres de América Latina, por ejemplo. Aprendimos todo, porque el Banco se hizo muy amigo de los países. Nosotros éramos banqueros, pero más que banqueros éramos amigos. Trabajábamos con los ministros, ayudábamos. Entonces, el banco era un gran proveedor de recursos, pero sobre todo también de contactos y aún de consejos, si usted quiera. Nosotros teníamos una tarea muy linda. Yo pasé años estupendos en el banco. El banco es una creación latinoamericana muy importante, es el banco latinoamericano, y ha hecho una función y sigue haciéndolo muy importante en la región, junto con el Banco Mundial, junto con la CAF, que es muy importante también. No solamente era prestar plata, era prestar plata, pero aconsejar. Mucha ayuda técnica, ¿verdad? Mucha ayuda técnica. Y cada proyecto es una forma de ayuda, porque no es cuestión que el gobierno pide para tal proyecto y se le da automáticamente. Es estudia el proyecto, se analizan los instrumentos para implementarlo, los impactos positivos. Entonces, el banco acompaña asesoría técnica junto con la plata, eso es lo importante. Aquí hubo un gran apoyo también al Sodre, muchos apoyos para Uruguay vinieron. Por supuesto. Pero el Sodre, ahí también había un gran corazón suyo, ¿verdad? Es una de las obras esas que siempre hablan mucho de cuánto significó usted en ese desarrollo. Sí, mucho, porque la verdad que quedó, como siempre pasa normalmente con los grandes edificios de teatro o culturales, siempre demoran en terminarse, es una regla general. Entonces, de alguna forma, demoró mucho, el banco ayudó, hizo una contribución al Sodre, un préstamo que finalmente no se utilizó. Hubo una ayuda española importante y en realidad hubo un gran apoyo de la opinión pública. Toda nuestra cultura básica se hacía en el Sodre, los sábados a las 6 y 33, cuando había en los conciertos. Yo, mi cultura musical, el Partido del Sodre, es una gran institución, yo le tengo un gran cariño, porque nos formó a todos nosotros y nos sigue formando, ¿no? Es un centro de cultura de Uruguay, debe estar orgulloso del Sodre. Es muy importante. Ahora, dentro de su trayectoria, también me quedó allí en el tintero su elección como canciller en su momento, en la salida de la dictadura. También, digo, esta mirada internacional que tiene usted quizás se construyó a partir de todos los roles que ha tenido, ¿no? Pero, ¿qué recuerda de ese rol como canciller? El país ha tenido grandes ministros a lo largo de toda su historia. Es un país muy respetado por toda su historia, ¿no? Es decir, nosotros aparecemos como un país serio y es importante. Y lo hacemos, lo hemos hecho todos a lo largo de los años. Cuando se crea, cuando de alguna manera la idea era tener una imagen del país que defendía los principios democráticos en los que creemos, en el diálogo social, en la democracia y, por supuesto, en el desarrollo. Todo eso nos ha proyectado como un país pequeño, pero un país respetado, sin duda alguna. Un país muy respetado. No porque seamos grandes, no porque podamos influir en el destino del mundo, pero aportamos nuestro ejemplito, que es una cosa que nos ha de sentir. Yo le digo, es muy lindo ser uruguayo en el exterior. La gente tiene un respeto por el país muy importante. Y uno se siente grande, ¿no? Porque la verdad que siempre... Y eso todo se hizo, no lo hizo ni un ministro, ni un presidente. Lo hizo el país a lo largo de los años. Es decir, tenemos que estar contentos de eso. Pero nos obliga a seguirlo haciendo, ¿no? Claro. Compromiso. Ahora, hablando de compromiso, si me voy a algo más reciente, aunque ya lleva más de 10 años. Usted crea en Uruguay la Fundación Astur, que viene a referir a Asturias y Uruguay, ¿verdad? De esa conjunción de ambas, porque se negó a que se llamara Fundación Enrique Iglesias. Vamos a decirlo también. No quiso saber de nada con qué llevar a su nombre. Pero, ¿qué construcción ha sido la Fundación Astur y cuánto significa en su vida? Bueno, a mí me parecía, ya al final de mi vida, como decir, de lo que está ocurriendo, que uno tenía que dejar alguna cosa, ¿verdad? Que a uno le gustaría ir. Es que estamos dejando esta fundación, que básicamente recoge un poco lo que uno haya ido ahorrando en la vida hasta ahí, pero básicamente es pensar en los mayores, que es un gran tema. Y va a ser cada vez más grande el tema, porque de alguna manera cada vez más. Hoy tenemos alrededor del 20% más de 65 años. Vamos a llegar al 25 y al 28 y más. Es decir, que es todo un grupo social muy importante que ayudó a construir el país y que debe seguir construyendo. Y tenemos que ocuparnos de entenderlos y apoyarlos en sus problemas. ¿Qué es lo que le preocupa de los mayores puntualmente, de esa población? Bueno, primero el nivel de vida, por eso que todo el tema jubilatorio se convierte en un tema importante. Luego nos preocupa un poco la gente, los más desposeídos, la gente que no tiene capacidad de... Y hay que ayudar con todo eso. Y ahora, últimamente, un tema que estamos trabajando, no nosotros solos, el mundo en muchas partes, que es el tema de la soledad no deseada. Es un temita importante, ¿no? Uno puede decir que el 40% de los mayores tienen alguna forma de soledad no deseada. Hay que ver qué se puede hacer para ayudarlos, ¿verdad? Forman parte del capítulo, les debemos haber formado todo el país que tenemos hoy. Entonces, de alguna manera, el mayor es un gran desafío y una gran oportunidad de que, de alguna manera, esta gente tenga no solamente el nivel de vida, asistencia media, sino también la calidad de vida, de la forma de acompañarlos, de tener oportunidad, de que desarrollen un poco su personalidad en este nuevo tipo de etapa de vida. ¿Hace falta, por ejemplo, hablar de salud mental en los mayores? Sí, mucho. En los mayores y en los menores. El tema es universal. Todo el mundo tiene ese problema. Pero le quiero decir, después de la etapa, a veces, de la jubilación, donde las personas, a lo mejor, no encuentran una actividad... Es un tema. El tema de la soledad, y no es que yo lo tenga como tal, pero el tema de la soledad, yo veo, por ejemplo, como están reaccionando hoy los países en este tema. En Inglaterra crearon un ministerio de la soledad. En Japón hay un ministerio de la soledad no deseada. Y los nórdicos todos tienen... En España hay un programa muy especial. Es un tema que hay que, de alguna manera, ayudar a superar y acompañar. De alguna manera, tenemos ahí una responsabilidad que se va a ir agrandando, porque, gracias a Dios, cada vez vivo más años. Mire, yo a donde llegué. Nunca pensé llegar a esta edad. Y, sin embargo, llegué. Y a eso pasa, por suerte, cada vez con más gente. Entonces, acompañar todas las etapas de la vida es importante. Por supuesto que el niño es importante, es el principio de todo. Por supuesto que el joven que aporta su energía, su trabajo, sus ideas, etc. Pero pensemos un poco en esta clase social que formó parte y forma parte de la sociedad y hay que ver si le salimos al encuentro de sus problemas. Y este es uno de ellos. Seguramente no será posible resolver todos los problemas, pero ocuparse de esto como un activo y no como un residuo es muy importante. Y le pregunto, don Enrique, respecto a cómo es el contexto internacional hoy. Usted es un hombre que ha trabajado por la paz, que ha sido nombrado por Naciones Unidas, ¿verdad? Precisamente del grupo, miembro del grupo de alto nivel, cuyos temas entre ellos está la paz mundial. ¿Cómo ve hoy esta situación en donde, bueno, guerra de Ucrania, hace mucho que hay problemas en toda esa zona, ¿verdad? Pero también lo que está pasando hoy en Gaza. ¿Cuál es su análisis hoy? Incluso usted viene de haber intentado generar acercamiento, por ejemplo, desde la Unión Europea con Venezuela. ¿Qué está pasando en este mundo actual? Miren, le voy a decir, yo lo he repetido, se terminaron los 75 años más creativos de la historia de la humanidad, en mi opinión personal. Desde 1945, que termina la guerra y se crean las Naciones Unidas, hasta el año, hasta la pandemia, esos 75 años fueron los más brillantes de la historia de la humanidad. En todo sentido, nosotros tardamos 2.000 años para tener 2.500 millones de personas en el 45. En 75 años multiplicamos por 3. Hoy tenemos 8.000 millones. Es decir, que hicimos en 75 años 3 veces de lo que se hizo en los primeros 2.000 años. Es un hecho muy importante. Es muy importante. Y sin embargo, la gente vive mejor. No es que se murieron de hambre, está mejor el nivel de vida del mundo. Hay muchos pobres, pero el nivel en general mejoró. Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos que pensar que el momento actual es complicado y lleno de peligros y de oportunidades. Yo espero que hagan sabiduría a las clases dirigentes en administrar los problemas con el diálogo. Por eso es que yo creo en las Naciones Unidas, creo que en el Consejo de Seguridad hay que conversar. Y creo también en el hecho de que se han incorporado a la gran mesa del mundo civilizaciones que estaban un poco calladas. Nuevas civilizaciones que son civilizaciones milenarias. Tiene el caso de China, tiene el caso de la India. El mundo occidental es un mundo que tuvo una fuerte influencia occidental. Y cristiana, y judeocristiana. Este mundo, entonces lo que se necesita hoy es una visión para un nuevo tipo de diálogo que reconozcan que el mundo de hoy no es solamente el mundo occidental. Es el mundo, es de grandes civilizaciones y de otras regiones. África está surgiendo. El diálogo de hoy es mucho más complicado que lo que fue hace 75 años, 80, 88, cuando crearon las Naciones Unidas. Es un mundo mucho más complicado. Llenos de peligros. Es un mundo que tiene cosas que antes no habíamos imaginado. Pero tenemos el clima. Es un tema muy grave lo del clima. Es una cosa que tenemos que ver con mucho cuidado. Los problemas del medio ambiente, que nos están complicando la vida cada vez más. El diálogo entre estas grandes potencias civilizatorias. Es decir, el mundo que viene es complicado. Yo espero que prevalezca la idea de que tenemos que actuar juntos para enfrentar estos problemas. Que el enfrentamiento sería trágico. Y que tenemos que evitarlo de cualquier manera. Aquí lo que hay que fomentar es el diálogo. El secretario de Naciones Unidas lo está diciendo muy bien. Hay que conversar. Estas cosas no se pueden resolver por la fuerza ni por el autoritarismo. Se resuelve conversando y acordando. Entonces vienen momentos difíciles. Pero lo que digo es que los 75 años fueron admirables. No se puede agarrar. Yo no sé si usted intenta transmitir parte de estos conceptos a las generaciones que se vienen, a los jóvenes. Tengo entendido que sigue dando clases, ¿no? Sí. Pero es una cosa que se debería hacer más. Yo a veces me preocupa un poco los jóvenes cómo tienden a no prestar atención a estas cosas, ¿no? Nosotros, mi generación, está bastante más, yo creo. Pero no puedo hablar de esto porque no sé. Pero a mí me parece que sería importante que la gente joven, que la gente joven, los que están en juego. Que es su futuro. No el nuestro, que nosotros no vamos a estar. Es el decirle, bueno, mire, aquí viene el tiempo complicado. Entonces, y hay que pensar que hay ciertas cosas que nosotros, nosotros no nos imaginábamos el tema del medio ambiente. El tema, eran cosas que no estaban, el medio ambiente se ocupaba a los que le gustaban los pajaritos. Pero no, eso llegó solamente en el año 1972 al mundo, gracias a las Naciones Unidas. ¿Cómo hay un medio ambiente que hay que conservar? El tema del clima. No, no se le ocurrió. El clima se frió. Pero hoy en día el clima, con la muestra que está dando, es un tema muy importante. El tema de la inserción de las viejas civilizaciones que quieren tener un papel más activo. Es decir, todo eso los muchachos deben estar preparados porque son ustedes los que van a ganar este niño. No son los viejitos, son los jóvenes. Totalmente. Don Enrique, nos quedaríamos como se imaginará, acá, largo y tendido, contando anécdotas. No nos aburramos más la gente. Pero realmente tiene muchas anécdotas y es un gusto enorme para nosotros, un honor haberlo tenido. Fundación Astur, sin duda, está disponible para que todos puedan ingresar también a la página web si quieren saber más. Y de los estudios, hay una serie de estudios allí en la página web. Sí, como no, y una revista. Y una revista que sale semestralmente, que acaba de salir. Pero además, ahí en la zona, en el área de publicaciones, tienen muchas publicaciones para también acceder a muchos de los pensamientos que hay por acá. Y vamos a seguir golpeando la puerta de la opinión pública para informarlos. Muy bien. Placer, de verdad. A ustedes, de gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Enrique.